Y como lo habíamos anticipado en la intro del programa, bueno, ya estamos ubicados con la licenciada Fabiana Rivera, Secretaria de Acción Social y de Salud de la Municipalidad de General Risa. Muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación, Fabio. Hola, buenas noches, el gusto es nuestro. Bueno, y también el doctor Lisandro Cuco, que había cambiado el nombre al principio, perdón, Lisandro. Bueno, un gusto tenerte también para hablar un poquito acerca de cómo nos afecta esta cuarentena, la psiquis. Muchas gracias por la invitación también. Un gusto tenerte en la noche de hoy. Bueno, y hablábamos al comienzo del programa de los cambios que se fueron presentando a lo largo de esta cuarentena, que ya lleva más de 50 días y que para muchos se está haciendo bastante pesada, profundizada, profundizando, bueno, en esta situación actual que estamos viviendo. ¿Qué es lo que produce, doctor, esta cuarentena, este aislamiento social preventivo y obligatorio en la psiquis de nosotros? Bien, fundamentalmente el principal cambio que se da es el estrés, el aumento de los niveles de estrés. Esto se da por distintas causas. En primer lugar, durante la cuarentena tiene que ver la duración, que la misma se prolongue permanentemente, el miedo a infectarse, la frustración, el aburrimiento, la insolvencia económica, dificultad para suministrarse, por ejemplo, como está ocurriendo ahora con el tabaco, y también la sobreinformación o la desinformación con las noticias falsas. Todo eso contribuye, como caldo de cultivo, a elevar los niveles de estrés. Usted hablaba de, sobre todo, de la información. Estamos sobrecargados de información. Todo el tiempo nos llegan mensajes, bueno, que no sabemos de dónde vienen. ¿Usted recomienda que estemos informados de esa manera, que le prestemos atención a todo lo que leemos, a todo lo que vemos en el noticiero, o en distintos programas, o a través de las redes sociales? ¿Recomienda que lo hagamos? No, en realidad hay que desalentar la sobreinformación y, sobre todo, utilizar fuentes confiables, como lo es el Ministerio de Salud de la Nación, el de la provincia, las entidades de salud locales, como el hospital, y, si no, la Organización Mundial de la Salud, que brindan datos claros, concisos, a diario, con estadística, y del todo serios, digamos. Bien, bien. ¿Qué es lo que le sucede al ser humano cuando recibe toda esta información, que no sabe de dónde viene, si es verdad, si no es verdad, si está inventada, que no sabemos de dónde salió? ¿Qué es lo que nos pasa? Bien, justamente se activa un sistema de alarma, de estrés corporal, que puede desencadenar desde insomnio, ansiedad, depresión, angustia, o que intentemos mitigarlo mediante consumos problemáticos. Ya hemos visto el aumento en las tasas de consumo de alcohol, de tabaco, el desabastecimiento que esto produjo, y son las consecuencias que ya estamos viendo en la inmediatez, en el corto plazo, digamos. ¿Cómo podemos hacer para evitar que todo esto nos impacte de esta manera? ¿Qué es lo que recomendamos que haga la gente cuando se siente demasiado ansiosa o con una angustia que no puede controlar? Algunas herramientas útiles son el apoyo psicoterapéutico, psicológico, a través de las entidades locales, eso en los casos más extremos, y después dentro de la casa lo que uno puede hacer es establecer rutinas, intentar evitar la sobreinformación, como bien decíamos antes, evitar los consumos excesivos, que son a su vez ansiógenos, generan más ansiedad a posteriori, tanto de alcohol como de tabaco fundamentalmente, intentar realizar alguna clase de ejercicio físico de bajo impacto, nada extremo, sino desde yoga, técnicas de meditación, de relajación, conservar horarios de sueño, son todos hábitos saludables que contribuyen a la ansiólisis, a disminuir la ansiedad que uno puede presentar por todo esto. Bien, vamos a volver con este tema, pero quiero preguntarle, licenciada, ¿qué es lo que sucede en general de esa? ¿Cuáles son los planes que se están llevando adelante para evitar que suceda todo lo que comentaba el doctor, esto de la ansiedad, de la depresión, de la incertidumbre que nos genera esta cuarentena? Bien, bueno, en una primera instancia fue, como en todos lados, nos tuvimos ajenos al caos, ¿no? En este, como decía el doctor, en algo que nos llegó así de sorpresa, que no teníamos planificado una pandemia, entonces tuvimos que hacer una organización interna dentro del equipo de trabajo y después también con una actitud hacia un trabajo sumamente dirigido a la población y en sus distintas etapas, ¿no? Hemos desarrollado dos planes para los adultos mayores, para los niños, para los adolescentes y en las diferentes áreas, ¿no? Están comprometidas las áreas de deporte, de cultura, de desarrollo social, del hospital, Es decir, que tuvimos que rehacernos Trabajar en conjunto Sí, en un escenario donde realmente todos éramos partes de esta obra y en la cual todos los agentes, desde todos los aspectos de la sociedad nos pusimos a trabajar porque si hay algo que hicimos y que hoy vemos con mucho agradecimiento es que estamos en una zona blanca no nos ha llegado esta pandemia pero que es producto de todo un trabajo a nivel comunitario y de toda la sociedad, ¿no? Cada cual desde el punto, desde el lugar que nos tocó trabajarlo Así que que nos preparamos Hoy estamos un poquito más fortalecidos con programas firmes y constantes para poder asistir en todo lo que refiere a las necesidades de la comunidad, ¿no? Bien, estuvieron trabajando sobre el plan de contención social y ahora hay otros planes Bueno, recordamos, le recordamos a la gente que el plan de contención social tenía que ver con la entrega de alimentos a la gente que lo iba requiriendo en el municipio a través del área de desarrollo social Nosotros cuando comenzamos el señor intendente nos pidió que debíamos trabajar tres ejes fundamentales ¿no? Que era la alimentación la salud y la seguridad En esos ejes trabajamos sin perder la meta de todo lo que implica una sociedad una sociedad sustentable saludable y demás Entonces, bueno en el área nuestra comenzamos a trabajar en esta emergencia alimentaria donde ahí convocamos muchos actores sociales por empezar convocamos a instituciones que tenían un listado gente que pudiera estar en condiciones de vulnerabilidad Eso hizo que hiciéramos campañas para obtener los alimentos También pudimos tener donaciones de dinero de alimentos también y también hubo una compra desde el municipio para poder que la gente que las familias entregaran sus alimentos algo esencial como el alimento entendiendo que en esta situación de cuarentena mucha gente sobre todo aquellas que tienen un trabajo informal no iban a poder seguir haciendo estas actividades y justamente eran las que estaban en una situación de mayor vulnerabilidad que la mayoría son familias con muchos miembros entonces por ahí a lo mejor en una familia ambos jefes de hogar no podían trabajar porque a lo mejor era una empleada doméstica con albañil entonces nosotros nos encontramos con nuevos actores sociales que no son nosotros tenemos una base de gente que generalmente estamos asistiendo pero eso se nos triplicó cuadruplicó ¿no es cierto? porque empezaron estos nuevos sujetos sociales que estaban demandando que no lo hacían normalmente bueno como te decía recién nos organizamos un poquito el caos y pudimos hoy tener un plan hicimos un relevamiento de todas estas familias que solicitaban esta asistencia más la base de datos que nosotros ya teníamos también incorporamos los chicos que asisten al PICOR estas familias también fueron incorporadas a ese padrón bueno y como resultado hoy tenemos unas 940 familias en esa situación de emergencia una cantidad importante una cantidad importante de los cuales pudimos ver en ese relevamiento que un alto porcentaje tiene asistencia del Estado provincial nacional tarjeta alimentar asignaciones familiares pensiones jubilaciones y había un grupo que es un grupo de 160 familias que no reciben ningún tipo de asistencia ahí es donde más debíamos nosotros enfocar la asistencia en ese padrón también están los que reciben la asistencia del PICOR entonces es importante también que por eso se ve aumentado este padrón bueno lo primero que hicimos fue esta compra de alimentos armamos un espacio nuestro municipal que es la guardería municipal para el acopio de esa mercadería convocamos a la gente que nos pudieran ayudar donde estuvieron presentes la gente los agentes de Spicor la gente que trabaja en los empleados de la guardería o sea los agentes que generalmente trabajaban en distintas áreas los convocamos para hacer ese trabajo que fue la mercadería que llegaba todo granel tuvimos que embolsar separar diferenciar los alimentos sí un trabajo arduo sí a la cabeza con una nutricionista donde bueno de todos esos esos este esa mercadería que esos gualsones que se comenzaron a armar eran base también a los nutrientes necesarios o sea llevaban actualmente los agentes carnes verduras frutas porque está destinado a familias a niños a adultos mayores bueno y hoy afortunadamente esta posibilidad de apertura y que este este ya no hay tantas este limitaciones y demás con la flexibilización de la cuarentena con esta flexibilización claro bueno hoy ya tenemos en estos 53 días hemos entregado 1600 bolsones pero de los cuales hay hay tres veces hicimos una entrega del PICOR que ahí tenemos 360 niños también están incluidos adultos mayores el trabajo que hicimos con el centro del lado eso también vamos a hablar pero vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más así que no te muevas y la pantalla de CTV ya volvemos con más Políticamente Correctos los Gracias por ver el video.